Hoy con legítimo orgullo Le queremos presentar a una cantante distinta A una gente singular Viene pulsando la lira Desde los años cincuenta Santiago la vio nacer y la bala la hizo reina Celeste Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Celeste y Sierra maestra, hablen aladores Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Yo soy la reina, señores, la reina del Guacuancó Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Celeste y Sierra maestra, de fiesta se puso el sol Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Salado con dulce, y sabe sabroso Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Esto es terrible, señores, tumba, maraca y mojo Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Yo soy Celeste Mendoza y traigo vivo a Guacuancó Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Y yo, José Antonio Rodríguez, contento en este rumbo Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Nací en Santiago de Cuba, la Habana me coronó Sierra maestra y celeste, tremenda combinación Tremenda combinación Cierra maestra y celeste, tremenda combinación Tremenda combinación Tres de oriente con occidente Tremenda combinación ¡A la Habana, 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 Demenda combinación! Se forma el rumbo Tremenda combinación A la Habana, 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 trayenta combinación Ay, pero que sabor tiene esta rumba Tremenda combinación Enriqueta Armaza, de verdad Tremenda combinación Tremenda combinación, suave, tremenda combinación, y en esta rumba estoy preparando una calcosa y ahí tiene que venir hasta el jilguero, tremenda combinación, y tiene que participar el riqueta y el técnico, tremenda combinación, ya, tremenda combinación, cierra la esta que es la mutana, que rico, tremenda combinación, si, suave, tremenda combinación, tremenda combinación, rico, rico, tremenda combinación, si, suave, 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 tremenda combinación Gracias.